Gracias nuevamente, un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante, vaya situación tan delicada la de Maribel Domínguez en el entorno de las selecciones nacionales. Ya de manera oficial, la Federación Mexicana de Fútbol ha comunicado este jueves la separación temporal del cargo tanto de Maribel Domínguez como su cuerpo técnico por una investigación interna que estaba conduciendo la propia Federación Mexicana de Fútbol después de una solicitud de un grupo de jugadoras a la propia Federación Mexicana de Fútbol por conductas inapropiadas, por una presunta falta grave en el reglamento interno de la Federación Mexicana de Fútbol y por ahora Ana Galindo tomará las riendas del equipo Sub-20, seguramente será Galindo quien dirija a la selección mexicana en el próximo Mundial de Costa Rica de la categoría puesto que es prácticamente en dos semanas. Por ahora se ha manejado con mucha discreción y con mucho sigilo las causas específicas de la separación de Maribel Domínguez pero como lo adelantó ayer ESPN Digital y también nuestra compañera Marisa Lara, la realidad es que hay una indisciplina grave, que hay una situación que rodea al entorno de las selecciones femeniles y que después del gran fracaso con Mónica Vergara al quedar fuera con el tri mayor de la Copa del Mundo de la categoría en el próximo año Nueva Zelanda y Australia este golpe es devastador para las selecciones femeniles puesto que hay una investigación interna y esta separación de Maribel Domínguez es la máxima goleadora en la historia del fútbol mexicano femenil y quien se suponía en un par de semanas debía dirigir al equipo mexicano en la próxima Copa del Mundo Sub-20 por ahora esperaremos la conferencia de prensa con el presidente de la federación John De Luisa programada a las 5 de la tarde el día de hoy en el centro de alto rendimiento un abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante la trayectoria de Maribel Domínguez como entrenadora técnica de la Sub-20 clasificó a México a la Copa del Mundo 2022 de la categoría en 2020 fue técnica de la selección Sub-17 como jugadora máxima goleadora del tri femenil con 82 goles más partidos jugados con selección, 116 jugados mundiales, 3 Copas Oro y Juegos Olímpicos ojalá informaran detalladamente pero hay cuestiones a veces que son hasta de sentido común de dejarlas en lo interno, hay ropa sucia que se le tienen que lavar en casa y yo creo que si hay una indisciplina grave debe de ser así porque para que tomen una decisión tan fulminante en una selección que ya calificó al mundial de su categoría y ella es la entrenadora de esta selección, para que hayan tomado esta determinación compadre tuvo que haber habido una, creo que fue una queja directa de las jugadoras directa ante la federación, ahorita pues ante John de Luisa porque ante quien te quejas ahorita ya no está atorrado, entonces ahorita hay acéfalo el puesto creo que en la tarde se llena ya el puesto pero si es importante que ya tome rápido alguien el control porque están pasando demasiadas cosas en el fútbol mexicano que son perfectamente previsibles, o sea no tienen por qué pasarte estas bombas no tienen que estallarte en las manos, tienen que desactivarse antes y una situación así puede ser una, es una bomba terrible, es una bomba gravísima pero es algo que le puede explotar aún peor a John de Luisa puede ser todavía peor también ahorita que está tanto el asunto de género compadre es muy importante yo creo que ya separar lo que es coordinación de selecciones nacionales mujeres y selecciones nacionales varones porque el asunto es alguien que conozca, yo ayer me puse un nombre a pensar y pienso en el espejo por ejemplo que ya tiene muchos años en el fútbol y pienso en Nelly Simón a nivel directivo Nelly la conocemos nosotros bien es una persona íntegra, totalmente reconocida en el medio que hizo su curso de entrenadora es una gente que ama el fútbol femenil y hizo campeón a Chivas ha dado resultados tiene más títulos que Ricardo Pelares no, 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 y más calificaciones y más todo ha tenido mejores resultados que Ricardo Pelares y llegaron casi al mismo tiempo y Nelly por ejemplo podrías dirigir las selecciones femeniles todas las selecciones empaparse de pe a pa de todos elegir a todas las entrenadoras que representen o entrenadores lo que decidan lo que represente a la selección y después en la de varones alguien que tenga suficiente peso como para sentarse con el Tata Martínez dicele, oye Tata, vente a ver al Atlas en vez del News o sea, vente a ver acá partidos de fútbol mexicano está bien que mandes a tus ayudantes y que la liga se esmeró en poner ahí ocho tweets para decir a qué partido fue a dirigir cada ayudante reaccionaron, ahí reaccionaron ahí reaccionaron ante la presión pero no pueden esquivar una cosa el Tata no está sí, y por más que digan que lo pueden ver no, pero no es lo mismo no es lo mismo y para una cuestión de imagen se ve muy mal que esté allá y eso se lo va a comer se lo van a destrozar por eso ahora me llama la atención Álvaro compañeros que sean o sea, que diga que fueron separados tú separas a alguien no quiere decir que lo despidieron exactamente nada más están separados no, bueno, es que es muy significativo claro es muy significativo tú a un jugador lo separas y tiene la posibilidad de regresar si a una directora técnica yo no había escuchado que en un director técnico o directora técnica la separaran ¿por qué? o la despides o la dejas hay dos hipótesis ¿va a haber una investigación? una es la investigación o sea, no está claro si o sea, puedes la separas haces la investigación y la reincorporas si es y no se entiende la regresas yo creo que se tiene que hablar y se tiene que decir qué fue lo que pasó sobre todo porque esta selección va a jugar la Copa del Mundo lo otro es en muy poco tiempo a menos que Maribel Domínguez tenga un as bajo la manga y que eso le sirva para presionar también a los directivos ¡ah! ¿tú me vas a hacer esto? no, no, pero no no, 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 no